bienvenidos a tango lex entrevistas hoy vamos a hablar con un músico guitarrista director musical que nos va a explicar cómo fue su experiencia en ser músico sesionista en el tango con ustedes el maestro raúl lucy bueno raúl muchísimas gracias por este sumarte a estas charlas encuentros con los guitarristas que hacen al tango vos sabés bien que los 80 todavía continuaba muy fuerte era un momento muy fuerte en la televisión había mucha música en vivo había tango en vivo había programas esos programas ómnibus que duraban el día completo y había músicos en vivo y en esos músicos los había un guitarrista y siempre o casi siempre estaba vos o sea uno te recuerda siempre tocando tu guitarra eléctrica en esos conjuntos entonces es como que vos desarrollaste toda una cuestión del sesionista porque estabas en un montón de grupos diferentes me encantaría saber y arrancar con tus inicios para encontrarme con en el sesionista que uno en los 80 se encontraba siempre en todos los programas de televisión así que cómo arrancás con la música qué bueno julián este esta entrevista primero conocerte conocerte mejor y nada y mi vocación siempre ha sido la de la de dar todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera no de demostrarlo sin ninguna vuelta porque vos viste que en la música a veces algunos músicos suelen esconder cosas yo si bien no me dedicado nunca a la docencia ahora es como que me ha despertado debe ser la edad despertado el momento y bueno estoy recibiendo un montón de llamados para para hablar de lo que lo que fue la música en su momento de lo que fuimos los músicos de qué manera y laburamos bueno si bien bien has dicho yo hice un antes de los 80 en los 70 y monedas empecé tocando profesionalmente si querés te cuento brevemente como 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 salió dale mi viejo era guitarrista era guitarrista profesional nacido en rosario se vino para buenos aires acompañó a héctor mauré seguramente los tangueros saben de qué se trata un cantor que cantaba porque está de darienzo y después se arrimó a las guitarras y ahí junto con arceño aguirre un gran guitarrista también y compositor de folclore que seguramente lo debe tener guitarra trasnochada y tantos temas de en aquella época hicieron una junta con papá y y maurelos trajo de rosario a buenos aires a laburar ya a trabajar porque eran épocas diferentes viste o sea te convocaban y trabajabas no estaba tanto en la gestión más que qué sé yo había que gestionar tocando bien lo mejor posible pero no era lo todo lo que es ahora viste que es buenísimo buenísimo entonces viene mi viejo y bueno empieza su carrera fuerte en buenos aires mientras que yo estudiaba en el conservatorio en el manual de falla estudiaba música clásica con maría luis anido y bueno y todo lo que es la estructura y la disciplina de estudiar música clásica un día mi papá que hace un programa de radio muy famoso que se llamaba la peña de transportista que lo ya lo he dicho muchas veces pero vale la pena que hubiese abierta alegrada en el público se renueva mi papá tenía que hacer un trabajo con horacio guaraní largo y necesitaba lo que nosotros llamamos el cambio no el reemplazo de un músico por otro y prácticamente me obliga a ir a tocar a la radio yo no tenía ni la más remota idea de lo que era tocar un tango esos son mis inicios con ella buenísimo tocaba con mi viejo en casa viste porque papá armaba algunos arreglos de guitarra y yo le hacía una basecita básica los dos acordes hitos y él armaba unos arreglos porque era lo que se llamaba el parrillero no el orjero buenísimo buenísimo bueno y como 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 muchos de esa época que se yo te puedo nombrar a un montón al aire a pereira a un montón de muchachos que tocaban así no que formaban parte de esos grupos cuando me manda a la radio para hacerte la breve y yo con muy poco conocimiento este nada llegar a llegar a la radio y me mandó un poquito a la parte un chiquilín de 15 años 16 todavía no tenía 16 años agarró y en los pasillos empezó a tocar baj no que era mira buenísimo claro que la mostraba está y mostrar un poquito un pan de violista maravilloso que se llamaba osvaldo rizo pichuquito que lo habrá visto y es claro y yo televisión me dice pibé ahí nos conocimos fue muy fácil la cosa me dice pibé muy bien este asunto debajo dice pero se tiene que tocar tango y yo sinceramente en honor a la verdad no pegaba una porque me decían malena en do y yo no sabía ni lo que era malena y en do si en do yo sabía que si me ponía en la parte estaba tocando en do menor si había tres bemoles buenísimo ah o sea te tiraste una pileta te tiraste una y viejo al abismo y aprendí porque después seguramente vamos a llegar al ítem ese de cómo se de que en esa época se aprendía en la cancha como el viejo dicho que en la cancha se ven los pingos bueno y tuve unas semanitas difíciles con con pichuquito y otros músicos que había que eran eran músicos de tango claro recontra capos no o sea en esa época osvaldo pichuquito estaba formando la orquesta de canal 11 la típica que dirigía requiere la segundo abandono con leopoldo federico totalmente así que aprendí con él aprendí un montón esos fueron mis inicios con el tanto ahí en con mirá vos entonces para vos estudiabas en paralelo del conservatorio tu viejo te pone a tocar así te manda a tocar tocas tango terminás al lado de pichuquito ahí empieza o sea con ellos es que vos te formas en el tango digamos con los códigos del tango con esa gente sí sí señor yo tuve el otro día subí una una foto de osvaldo de pichuquito que después después formó parte conmigo de la orquesta de canal 11 y de la típica de tango y de todo lo demás que habrá visto si algún otro y algún otro colega nuestro pero con él empecé y y es más empecé bastante una relación bastante ríspida porque yo tenía mi raje viste porque yo tocaba el instrumento lo tocaba fenómeno pero el tango no tenía ni la más remota idea y él me guapiaba y hasta tuvimos algunos enfrentamientos mi padre tuvo que hacer a mi padre como lo adoraban a ver este chico si lo encaminamos bueno para escúchame en esa época vos estabas ya con la guitarra eléctrica o venía o seguías con la guitarra clásica no 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 yo tocaba la guitarra española la guitarra clásica la guitarra clásica mi papá también tocaba bien bien conozco conozco la guitarra eléctrica luego porque en esa misma radio no en la misma radio en ese predio estaba radio el grano de argentina radio el pueblo había un montón buenísimo era el precio el predio de la calle creo que era uruguay o paraná que donde donde estaba históricamente radio esplendio se juntaron tres o cuatro radios y en otra de las radios apareció una noche un señor y me dijo si el pibe dice querés empezar a hacer un programa ese que es es como el club del clan dice pero modernizado con artistas de música pop y qué sé yo y yo sí dice pero con esa con esa escoba no va me dice con esa guitarra no va me dice tenés que comparte una guitarra eléctrica y me compré mi acuerdo porque ya me ganaba mis manguitos con la viola me compré una guitarra y no me voy a olvidar el nombre jamás se llamaba jacking era una guitarra jack y una guitarra puede ser una palabra para brotar o hay que hablar seriamente lo que vos sientas que necesita una guitarra medio pedorra viste que tenía yo recuerdo que tenía el panel en vez de botones que en vez de perilla tenía botones como una licuadora claro el sistema italiano los italianos lo que me pude comprar bueno y así aparecí tocando ya otra música pop y qué sé yo como andaba bien en el tema de la lectura ah interesante qué punto interesante mira claro no había demasiado problema la lectura lo que había que refinar un poquito era el estilo no lo estilístico julián que me pasó con el tango y me pasó después con otro género perfecto ahora como usted ha formado música clásica en ese momento cuando te enfrentaste a la música popular y encontraste también el concepto de los cifrados como cómo llegas a ese momento porque es en la época donde empezaba todo eso cada vez más intenso el tema del cifrado cómo llegas a conocer eso y cómo lo resolvés exactamente qué qué astuta pregunta la tuya se ve que estás también fogoneado en este tema y a las trompadas memorizar que la a era la que la b era así y que si no tenía en la m chiquitita era menor era mayor si no era menor y después por supuesto los acordes tres cenas son cenas la fui lo fui capeando en el laburo porque mis propios compañeros me decían mirá armate así está la tercera esta es la esta es la novena está la sexta y nada y después bueno después estudié el método ver que hay cuando lo trajo acá por primera vez juan carlos siriliano perfecto ya éramos grandes ya ya nosotros vamos grandes juan juan era grande también yo era grande también ya habíamos pasado ya habíamos pasado y habíamos tocado con piazola juntos y bueno y nada y él trae el método berkeley con toda esa con toda esa posibilidad o sea de la lectura del cifrado la lectura rápida que a mí me ayudó también porque viste como como que como te enseña ese método te enseña más a leer al toque más que el músico clásico que es más más minucioso viste con la digitación y demás en el método berkeley vos meter los dedos donde sean lo importante que salgan las notas perfecto o sea que ahí tenemos ahora después de todo este proceso te compras esa primera guitarra imagino que te compraste un amplificador en ese momento dijiste esto no suena y te digo la marca a ver una marca nacional que se llamaba decode decode ah mirá sí sí claro que sí decode bueno es un placer hablar contigo porque a veces hablo y me dicen de qué estás hablando y te habías comprado un equipo chico o era una heladera no 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 yo era bastante vagoneta sabés yo era un pendejo medio engreído en esa época porque bueno venía del conservatorio entonces no me gustaba andar cargando con muchas cosas y me compré un decode de 30 watts era más o menos chiquito pero tenía un solo parlante pero era pesado porque eran valvulares después sufrí el twin el fender twin y otros más y después pasé de toda esa historia eso cuando tenía plomo digamos el que me llevaba y después pasé a los equipos más chicos laburé mucho con un ampec me habrá visto laburar con un ampec seguramente en televisión muchísimo que le di una baqueta bárbara junto a mi guitarra y van es 3 335 creo que era una evanes sin caja era maciza muy parecida a la de paul exacto exactamente buenísimo ahora dentro de ese trabajo de me encantó dentro de ese trabajo de sesionista o sea ya nos contaste la vida te va llevando o sea vas entrando y vas pasando de uno a otro remarcast tu buena lectura o sea que la necesitabas la necesidad fundamental 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 para el sesionista la buena lectura y entender los códigos del género de cada género que afrontabas eso lo fui haciendo a pulmón lo de los géneros bien la lectura yo la tenía muy clara para mí era muy muy fácil todo lo que estaba escrito porque no le escribían tanto a la guitarra después en los 70 y pico se empezó a escribir mucho a la guitarra porque bien yo vengo a ver después el lugar de cacho el tirado que grababa mucho en esa época no era solista y grababa mucho y cacho se leía todo la biblia viste entonces empezaron a escribir los directores un poquito más complejo para la guitarra y más comprometido buenísimo como yo heredé esos laburos por ejemplo los de grabación porque yo fui estable en la rsa victor y en canal 11 y demás heredé esos laburos y por suerte esa parte digamos de lo que era la lectura estaba ya nada y después mis compañeros me decían mira escucha discos dice escucha mucho dice por el uso de los pedales que también podemos hablar que podemos hablar sí sí también exacto pero cuando voló disponga yo por ahí no es que entramos entramos ahí me gusta porque eso es lo que te iba a preguntar el trabajo de sesionista tiene también vos dependes de un director que es el que quiere un tipo de sonido un tipo de toque y dentro del sonido hasta el tipo el equipamiento o sea cómo eran esas grabaciones que vos me estás contando la rca víctor qué equipo llevabas usabas pedales cómo te microfoneaban en esa época cómo era el sistema qué bueno qué bueno todo lo que preguntaba julian la verdad que es un placer porque esto no 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 sé no sé no se sabe y es una lástima no se sepa está está poco difundido difundido exactamente es una lástima es genial tu propuesta nosotros en la víctor grabamos todos juntos padre la base la cuerda un poquito más allá con separadores el braz del otro lado y yo llevaba a mi equipito ya cuando empecé a laburar en la víctor tuve que hacerme un buen equipo no recuerdo ahora si era un roland la verdad que no no miento todo era un frente frente a un frente y tenía que estar equipado en la grava para las grabaciones había que invertir una moneda porque había que tener distintos tipos de guitarra entonces yo tenía una estrato caster una fender tenía una gips tenía guitarras de 12 cuerdas algún director alguna vez va de maclasky me dijo tenés que comprarte un banjo le dije ni en pedo le digo qué banjo está loco le digo ya tengo ocho mil no me entran en casa la guitarra mirá que bien bien que viste medio eso el querido el queridísimo mi amado y querido compañero cacho tirado estaba equipado de una manera increíble y tocaba todos esos instrumentos y te tocaba el laú entonces él los había mal acostumbrado a los directores que después me tocaron a mí entonces era como que te pedían viste cualquier cosa indúes viste claro mirá y se suplía con el sonido y por ahí con un con un pedal vos te acordás mirá por ahí seguramente que no pero en esa época había una parafernalia de pedales interesantes los que más se usaban por supuesto eran el showroom el flanguer y alguna distorsión también la cámara ya incorporada al equipo equipo pero después había otros porquerías como el doctor k y qué sé yo que hacían unos ruidos y tipo como si fuera un pato este mirá como como un auto guagua digamos sería para hoy un auto guá claro que había que saberlo manejar el efecto del guagua que yo el otro día grabé con una cosa amiga con un guagua lo traje y dijo y me acordé de cómo usarlo viste porque había que apretar en el momento oportuno para que arranque claro no 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 muy bueno escúchame en esas en esas sesiones de tango cuando vos tenías que encarar cuando eran grupos de tango ponele este pingo moles que componía su música este hermoso ponía su música él presentaba música en momentos complejos para hacer música propia grabar y vos qué guitarra era la preferida para el tango cuál era la que la que vos dijiste con esta se graba para mi gusto el tango mira era según él también lo estilístico del director no porque por ejemplo conmigo nosotros hicimos ese disco hábitat cero seguramente vos lo debes tener guitarrista lo tienen que tener mucho bando guanita que veneró leopoldo federico porque es más no sólo que lo veneró sino que después él copió esa fórmula con adalberto sebasco y el zurdo también que grabó realmente estar pero lo que iniciamos esa movida sin piano el conjunto que la guitarra barro y evitar abajo bandoneo batería y batería el power trio con mandoñón power trio con mandoñón había que pelar ahí con la guitarra porque era un poco un poco suplir en el laburo del del piano el colchón que tiene el piano vos serás la responsable de la guitarra exacto entonces conmigo lo armamos en principio la idea era armar un dúo conmigo o sea que el rubro fuera domingo molés raúl lucy pero como yo no podía conformarlo en las salidas en la digamos en los viajes porque estaba estaba con gina maría algo laburaba mucho entonces yo le digo mira amigo yo te adoro te quiero mucho por eso mismo te voy a decir que no hagamos el rubro porque vas a salir solo por ahí con con otro guitarrista que va a tocar mejor que yo seguramente pero que no soy yo entonces lo dejamos así a veces era mingo mores y la guitarra que usé ahí fue la ibanese esa que te hablo con mucho pedal como usaba flanger ahí era flanger o facer no lo usaba flanger usaba choros y usaba distorsión también una pequeña distorsión en algunos solos porque hay unos solos viste medio rockeros y si me acuerdo es una movida esta maravillosa del tango no porque éramos medio los post piazzolla con todo respeto y no 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 exacto hay una típica después de piazzolla había que empezar a inventar músicas y sonidos sí 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 y usaba mucho la guitarra esa ahora con otros grupos por ejemplo con el cuarteto colángelo exacto con osvaldo berlingeri usaba más una una guitarra que era la 335 te acordás la gibson la gibson que tenía un poquito de caja a la semi hueca perfecto la que tenía un poco de caja entonces esa guitarra lo que te lo que te daba era la posibilidad de un sonido un poquito más redondo más gordo más gordito casi no se usaba con el piano berlingeri con colángelo no se usaban pedales no pedales yo fui a suplir a al negro aníbal arias que terminó con con ellos ellos habían empezado el cuarteto con marconi este bajista era murtac 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 sí sí me acuerdo cuatro discos graban cuatro discos graban cuando el negro arias se va que no sé por qué motivo se va sinceramente nunca lo supe me llama una noche está estábamos haciendo el mítico estaban haciendo ellos del mítico homero el que después de de rubén juárez pero en ese momento lo manejaba rody groppo y me llamó un día colángelo pues yo grababa mucho yo sesionaba mucho con colángelo aparte de quien tenía su grupo con el negro arias como el negro también estaba con troilo y qué sé yo era un pelote yo sesionaba mucho un día me llama me acuerdo que no me voy a dar jamás eran las seis de la tarde y me dice che dice tenés que venir a homero porque se fue a la mierda se fue a la miércoles negro arias y no tengo guitarrista pero vos sos loco voy a tocar todo ese mambo a primera vista eran arreglos de marconi eran unos espeló unos moños viste era rápido todo rápido tocado y unas hormigas había ahí dando vueltas que viste que había que no me dice venite venite que lo vas a hacer y medio me obligó porque somos pertenecemos a una generación aunque un poco mixta porque viene de antes de amistad salvame quién me va a salvar y qué sé yo viste chapulín colorado y que ahí una hora antes ahí al al homero a mirar un poco ese enjambre de notas y además este guacho de marconi escribía con cinco bemoles viste yo le digo pero escúchame por qué no por qué no por qué no simplificaste un poco no porque tiene que sonar ahí porque el sonido de no sé qué viste que que en esto eres un es un loco y así y así fue que que empecé con con él con esa guitarra con un sonido porque quería un me dijo quiere un sonido dice no quiero no quiero rock está bien la guitarra plana directamente que suene y que suene exacto exacto y que suene viste más una guitarra más tirando por ejemplo al sonido del jazz claro que al sonido del rock perfecto dentro de todas estas sesiones que hiciste porque son incontables pero hay un momento que yo te quiero marcar porque 38 y aparece una película que yo creo que es emblemática para la filmografía argentina que la habré visto millones de veces porque me parece fantástica que hace pinos solanas que sur uno pone la peli arranca esa peli no sólo aparece el polaco enorme adelante y ves un guitarrista y y es eso vos así que me vas a tener que contar a cómo fue eso cómo se grabó grabaron el estudio ahí como fue la historia de esa escena que es tremenda esa escena si mira sur pobre está que está muy enfermo ahora me dijeron la director espino sola y si pino pino nosotros grabamos la música primero verdad primero se grabó la música en estudio eso fue un estudio estudio entonces hasta ahí estaba todo bien y me dice bueno un día me dice bueno yo quiero que ustedes estén en vivo en la película y yo le dije no le digo me llevo un montón de horas a hacer una filmación no me sirve o sea en esa época nosotros pensábamos mucho también en la facturación ganar porque estábamos acostumbrados a ganar bien entonces le digo pino le digo me vas a tener ocho o nueve horas filmando y yo en ese tiempo hago cinco grabaciones y la levanto en pala le digo que me vas a dar bueno llegamos a un acuerdo económico regular pero digamos en el hecho artístico me lo corroborarás hoy vos te lo corroboró te lo corroboró y te lo te lo digo exactamente el hecho artístico de ese momento es es un hecho más hay que hay que verlo es importantísimo es bárbaro y yo conocía bien este tema de lo que eran las filmaciones porque yo de muy chiquitito a los cinco o seis años hacía publicidades a mirar y la ciudad de maicena así la medio gordito y hacía publicidades comestibles vamos a rastrear eso vamos a empezar a rastrear ese material te aviso bueno entonces yo sabía más o menos lo que viste lo que demoraba en un set de cine lo que se demoraba claro interminables bueno fueron interminables las cuatro tomas son las tres tomas que hicimos que la primera fue graciosa porque la tuvimos que repetir como cinco veces porque nos decía por favor pino nos decía por favor muchachos caminen como caminan en la calle y nosotros no acostumbrados al cine muy bueno está previste tanto marcó y como ridolfi el gran ridolfi el contrabajista de putísima madre y dolce y gairovsky no teníamos el yo era por él que más tenía el timer de la de la de la filmación porque había hecho un poco de de esa publicidad pero además se llevaban por delante era una viste que viste que entramos caminando en la película el otro que van al acto de la bandera bueno se volvió troco fino hasta que dijo listo queda después nos sentamos y fue la y fue la parte linda porque el polaco quería cantar en vivo y quería saber él quería cantar en vivo que de hecho algunos temas están hecho en vivo están en vivo están en vivo ahí o sea con un micrófono viste con un micrófono de estos tipos jirafas y cuando hacen la versión de la última curda que está solo con marconi eso es en vivo algunas fueron en vivo la del comienzo que vos ves que vos nos ves entrar ahí sentarnos exacto a todos a mí con un sobre todo que era sobre todo el gordo porcel porque me quedaba enorme pero el polaco me decía cuando antes porque yo lo conozco al polaco de chico salíamos a laburar y me preguntaba che flaco dice raulito dice cuánto pesas vos y yo le decía 62 kilos y él me decía mojado son anécdotas interesantes para que digamos desde el punto de vista de lo gracioso que la banda la banda de sonido parte de la banda de sonido vos estás en la guitarra en la mayoría de las obras que hacen en esa banda de sonido porque después hay algunas que está el quinteto de piazzolla por supuesto está el quinteto de piazzolla tocando la música original de la película y nosotros hacemos el soporte de lo todo lo que hace el polaco con el bajo cuando el pantoneón maría es hermoso en esa película está subido por ahí aparte de la película es hermoso la verdad bueno el polaco era un genio viste era un genio no sólo como cantante un genio como tipo y te digo esto nada más que también es una perlita que salió en ese momento en la página 12 porque nos sacaron en página 12 primera plana y qué sé yo y hay una anécdota que creo que está ahí en página 12 porque nos hicieron un poco una nota cada uno donde el polaco tenía terror de hacer la película y si yo no filme nunca y leí eso entonces pino decía escúchame polaco vos no actúes haces del polaco es buenísimo hacer del polaco si yo te traje para que si busco un actor dice me busco a marlon brando muy bueno muy bueno y ahora te llevo a otro lado que es un momento muy importante para para el tango este que es en el año 2001 todos sabemos lo que pasa en la argentina una crisis tremenda y aparece un disco que marca un punto interesante de decir acá está el tango y es con rubén juárez y en ese disco estás vos también yo parezco parezco como dios estoy no 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 pero para que es importante porque es un momento es un momento viste que siempre se veía como que el tango desaparecía o se caía pero si uno empieza a hurgar y encontrar hay un montón de de postes de donde uno se va agarrando para ver que siempre hay una continuidad y ese disco es importante porque aparece un disco muy interesante de rubén juárez como como fue todo pero como fue el trabajo con rubén juárez y cómo fue ese disco raúl un blanco no para los que no lo conocen el álbum blanco de rubén juárez blanco sí 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 emblemático el último disco que grabó rubén porque después hizo otro que no salió realmente y no sé quién lo tiene se hizo con cristian zarate que también con un sexteto maravilloso pero no salió nunca se grabaron tres o cuatro temas negro era muy desprolijo pero te cuento yo formé parte del primer grupo del negro juárez en los años 70 pero el negro de los años 70 con su saquito blanco fue justamente el que el que como como el único tipo que quedaba más o menos en el ángel imaginario era julio sosa el tango había muerto con el con el tema de la música pop de esta música beat como le decían no beat la música exacto la música beat está esta cosa del club del clan y toda esa influencia europea entonces el quintana que era el representante que es el papá de que era el papá de danny martín un poco lo inventa rubén lo inventa por favor digamos le crea una imagen porque rubén era le gustaba con la compañía cantante viste era un loco andaba de gira y quería acompañar cantante yo me acuerdo que venía ese programa que yo hacía de pibe en la peña transportista donde me mandó mi papá y él decía no no déjame raúl dice no no yo acompaño no pero cantaba que cantar como la puta madre y aparte toca que tocas como un dios se arma con tres músicos héctor consoling que fue después bajista de gasto si el bebe nebos un gran bandoneonista que fue parte de muchas orquestas mira y yo de guitarra porque el tema era que el piano a veces vos salías de gira y no había pianos y el sonido del lado del teclado eléctrico que en esa época eran barretas no había lindo sonido para el tango entonces me llevan a mí o sea primero nos convocan al bebe neboso y a mí y de ahí lo vamos a buscar a héctor console que en ese momento estaba tocando estoy hablando de los años 70 que 30 que pasaba medio se enojó en la puerta de la ópera este chupete consola y conmigo se enojó y porque yo le dije te acordás de los churumbeles y sí 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 me dice fue nosotros lo fuimos a buscar a un boliche a héctor consoling por ahí por la avenida mayo que tocaba con unos gallegos vestidos con una con una ropa con lunares diciendo es uno de los mejores contrabajistas que yo escuché en mi vida y ahí tocaba también como la gran puta lo que pasaba que el laburo era la ropa está bien claro y lo fuimos a buscar con el bebé que lo conocía yo no lo conocía y ahí nos hicimos muy amigos y formamos el primer trío con rubén juárez ahora me voy esto en los años 70 70 70 cuando él todavía estaba grabando con pontier y todavía ni siquiera había empezado a grabar o recién estaba empezando a grabar con garelo con garelo claro era una estrella garelo y no salía a hacer los shows no hacía nada bien en este momento raúl no no hacía show ni nada entonces nos forma formaron ese trío pasaron los años yo lo dejé de ver un montón de años y después me convocan para hacer el álbum blanco o sea que tú en las primeras en las primeras estocadas negro y digamos en su último álbum ese álbum fue maravilloso se hizo absolutamente a pulmón porque no había un mango no lo dijiste era tremendo eso lo produjo un amigo nuestro de todos nosotros que se llama carlos varela y nos quiso pagar nos pagó un dinero simbólico y creo que más más cara le salió la botella de whisky que me regaló después que lo pagó todo el disco pero feliz de la vida porque porque tocaba con el negro lo más grande lo más grande que me pasó no después seguimos laburando después de que seguimos trabajando juntos con rubén este y se grabó en un estudio muy pequeño con un piano vertical hay una historia con ese disco que seguramente ahora varela ha sacado una película no me convocó pero después por algunas situaciones que no vienen al caso no no estuve pero se grabó en condiciones muy muy precarias en un estudio muy rápido porque no había guita pero con mucho amor tanto Horacio Romo que también tocó el bandoneón Carlito Genoni que tocó el bajo bueno el pepo que hizo los arreglos y con mucho amor con mucho muchísimo amor y por eso creo que eso es todo lo que trasunta al disco blanco es el amor no sé no sé es todo lo que pusimos del alma de cada uno de nosotros para ser genial ahora me gustaría hacerte unas preguntas ya más para el lado tuyo personal ya no no sé no sé es todo lo que no sé es todo lo que no sé es todo lo que tiene que tener una persona para encarar la dirección musical de un proyecto si si me das un chiquitín me esplayo desde mis comienzos como director musical yo comencé como director musical muy chico grabando música pop digamos grabando para la víctor porque a veces había qué sé yo por ahí este calandrelli no podía cuando no podía ninguno podía el nene el petardo chiquito que tenía 18 años podía el nene y escribía algunas cosas bueno el trabajo es primero con el cantante sabes cómo es ver como 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 más o menos como lo canta y a partir de ahí la música que nunca era censurada ni escuchada antes se grababa directamente se sentaba se grababa y el cantante se bancaba lo que vos le escribías bien y bueno y el tipo que hacía hacer un jingle por ejemplo te encargaba a los en ese momento los que se dedicaban a hacer jingle la música le encargaban para cualquier empresa importante de bebida o de lo que sea le encargaban una música y no había discusión el tipo garraba se la vendía le garraba y era es buenísimo la confianza que tendrían en el inicio buenísimo bueno en mi principio para la orquesta del canal 11 en el año 78 hago yo mi primer arreglo más o menos importante no digo que los otros no han sido importantes pero digamos de trascendencia vos lo sentiste Héctor de Rosa ah mirá Héctor de Rosa es el cantante de Astor Piazzolla se dé vincula de Astor Piazzolla y me llama a mí para hacerle el arreglo del disco de un disco que en ese momento anda dando vuelta por ahí si después lo querés buscar anda está por mi respuesta con dos títulos con dos temas nuevos dos temas inéditos que se graban para el sello Trova entonces me llama a mí y claro cuando me llamó le digo dejámelo pensar le digo Héctor éramos amigos porque laburábamos juntos dejámelo pensar le digo porque es una responsabilidad muy grande después de Astor de que hayas escuchado el sonido que hayan escuchado el sonido de Astor escuchar mi sonido no, no, pero yo quiero que lo hagas vos y qué sé yo yo estaba me acuerdo en la orquesta del canal 11 y recuerdo que estaba sentadito en mi atril que me habrán visto mil veces ahí adelante frente a Horacio Malvincini y le digo escúchame Malveta le digo me llamó Héctor de Rosas para hacer un disco como arreglador y digo estoy cagado perdoná que hable así yo soy medio guaso estoy asustado estoy muy asustado porque le digo años 78 a ver yo era un chiquilín sabés cuáles años tenía yo 23 años 24 y me dijo la frase maravillosa que esto le puede servir a que escuchan a los chicos que escuchan me dijo mirá dice lo más importante es la elección de los músicos que los músicos sean del género que sean buenos y que sean capaces de entender lo que vos escribís estamos hablando de la regladoría del director bueno yo llamé de pianista a Stano Berlingeri de violinista Antonio Agri llamé lo mejor que tenía y me dijo otra frase Horacio Malvichino que es para que todos los chicos y los profesionales tengan en cuenta muy bueno me parece me dijo un buen arreglo con malos músicos está mal un arreglo regular con muy buenos músicos está genial qué bárbaro por suerte yo creo que hice mi trabajo coherentemente la música estaba bien pero vos te imaginás que la tocada de esos tipos te elevan te elevaba salía el papel te salía el del papel te salía buenísimo y además te sugerían cosas entonces el trabajo del director es un poco ese o sea dirigir saber lo que quiere saber relacionarse con el músico y esperar del músico que tire la pelota es como en el fútbol viste Julián el ida y vuelta el ida y vuelta es una pared que se hace yo jugué al fútbol entonces es una pared bien hecha pum pam y adentro y golpe ahora si vos sos tu propio director musical de tu propio proyecto como vos también haces como vos también haces ¿qué diferencia ves cuando vos trabajabas para otro y cuando lo haces para vos? hay ciertas libertades son diferentes las libertades ¿cómo lo planeás eso? sí digamos el núcleo es el mismo elijo los mejores músicos que quiero para el proyecto vos fijate que mi disco Orbitas Urbanas tiene una melange de músicos de pronto estoy tengo del pianista Mario Parmizano que sabés quién es ¿no? gran improvisación Tim Meola ese gran pianista yo tengo a a a Gersberg que es un pianista de jazz impresionante de pronto a Junta a Sebastián Junta para otras cosas más clásicas porque es un pianista clásico el enano estudió música clásica en serio entonces según el tema busco escribo todo y en un momento cuando estoy dirigiendo porque generalmente dirijo y después pongo las guitarras yo cuando estoy tiro las ideas digo mira Parmi acá quiero esta onda tocalo de esta manera o a Parmizano ¿no? por ejemplo o a o al chico Gersberg que de pronto tiene una improvisación muy interesante en una obra mía que se llama Preludio Humano Número Uno que yo había escrito una idea de la improvisación pero luego le dije no improvisás vos le digo si estás capacitado aparte la improvisación es una mentira que se estudia improvisación ¿quién estudia improvisación? es una mentira más grande que en la casa la improvisación es lo que te sale del alma dentro del estilo ¿no? dentro del estilo que estás curtiendo en ese momento así que así fue mi disco siempre son mis discos con un gran respeto a mis compañeros respecto de las sugerencias y con la elección padre para todos los chicos que quieran o para todos los músicos que quieran hacer un proyecto o trabajar en un proyecto para un cantante búsquense los mejores músicos que crean en ese momento y la cosa va a salir va a fluir hasta con un cifrado mirá como te digo perfecto y sal en mi opinión en mi opinión de tantos años perfecto ahora bueno primero agradecerte obviamente por esta charla y lo que has contado que es todo un periodo del tango interesantísimo para explorar como dijiste desde el 70 80 90 2000 ese disco blanco increíble tenés en toda esta vida musical un tango preferido que te voy a escuchar o tocar si si mi tango preferido o sea vamos a una etapa del tango ahora hay un montón de tangos yo veo montones de compositores maravillosos y que respeto mucho y que quiero mucho y autores de letras muy lindos mi tango preferido es nunca tuvo novio lo tengo grabado dos veces y ahora en mi último disco lo vuelvo a grabar porque lo amo nunca tuvo novio que es un tango cantado que tiene letra anda por ahí por internet también una versión mía que hice en televisión en vivo todas las versiones que tengo son todas diferentes porque yo improviso mucho no sé si vos me habrás visto me salgo mucho del o sea toco la melodía una vez y después como si fuera jazz es el guión exacto y después tres minutos con la realidad de Astor Piazzolla del año 57 exacto y sabes por qué más que nada porque a ver de Piazzolla me gusta todo y de Bardi me gusta todo pero te voy a explicar el por qué a ver dos segundos de tres minutos con la realidad esa obra me toca mucho porque fue en el año 57 y se desparramó a lo largo de los 60 y los 70 y era la pintura de Buenos Aires que yo conocí Julián yo nací en Sarmiento y Uruguay fijate donde nací a cuando nací y cuando Piazzolla pintó ese Buenos Aires enloquecedor que era en ese momento del tráfico y del pito del policía y demás yo creo que caí y además te ves una perlita ¿sabes por qué hizo tres minutos con la realidad Astor? a ver porque compuso ese tema fundamentalmente porque en la radio lo tenían cagando que los temas eran muy largos entonces hizo un tema de tres minutos donde hizo el compendio de su música buenísimo buenísimo así que serían los dos para elegir entre tantos genial qué sé yo me gustan un montón de tangos más muchas gracias Raúl por esta charla en serio muchas gracias por favor gracias a vos un gran placer estar en tu en tu canal ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.